A efectos del electorado, al que se le dijo que en 18 meses tendría república y estado independiente, no es simbolismo, es realmente un engaño. Y más ha utilizado la expresión que quizás en algún momento exageraron el vocabulario. Bien, exagerar el vocabulario en política, cuando se ha aprobado una ley que dice lo que dice, no es simbolismo ni es exageración, es un hecho real. Es decir, en España es posible presentarse pidiendo la independencia, cosa que no ocurre en Alemania o en Francia. Ahora, una vez has ganado las elecciones, con este compromiso, un gobierno no puede actuar al margen del principio de legalidad. Tiene que actuar conforme a la ley e intentar cambiarla si tiene mayorías. Y aquí se ha hecho otra cosa, que es violentar la legalidad. Y aquí es cuando se entra en presuntos delitos. No se castiga el defender la independencia. Esto, ¿cuántos años hace que Esquerra Republicana se presenta a elecciones? Siempre lo ha pedido y no ha pasado nada. Es decir, no se castigan las ideas. Hay unos hechos que no son simbólicos porque lo que no es simbólico es la aprobación de la ley de transición. En el món de la política també hi ha un component, diguem-ne simbòlic, estètic, i és. I moltes vegades en el món de la política un argument s'exagera o s'infla per intentar quedar el millor posicionat possible davant d'una determinada opinió pública. Tots els actors que van anar al Parlament aquell 27 d'octubre i que van votar a favor, tots sabien que allò no tenia recorregut real. Cuando Mas decide dar un paso al lado para que la CUP invista a un presidente, lo que hace es darle fuerza a la CUP. Y la CUP, antes de que Mas haga el paso atrás, se aprueba un documento en el Parlamento de Cataluña, y Mas era presidente en funciones, en el que se dice, y Mas lo vota, que no se van a cumplir sentencias de los tribunales españoles, que no se va a aplicar la legislación española y que solo se someten a lo que dicte el Parlamento catalán. Por lo tanto, no estamos en declaraciones voluntaristas, estamos ante hechos votados en el Parlamento y luego se vota la ley de transición. Por tanto, cuando Mas acepta dar el paso al lado y da virtualidad, da poder a la CUP, y las condiciones con las que CUP inviste a Puigdemont dicen lo que dicen. Por tanto, decir que ahora esto era simbolismo es engañar. Y utilizar expresiones como exageración dialéctica, no, no. Los hechos son los que son y por lo tanto tiene responsables políticos.